1 a 1 se ha puesto este partido, este sí lo es ir y te voy para el mundo entero. En esta tarde acá en el embalse del río Cañaralejo, tarde el 19 de diciembre de 2020, día sábado, a vísperas del partido América-Saltafe mañana en el este de José José Guerrero, primer partido de la final del rentado colombiano en medio de la pandemia. Este sí lo es ir y te voy para el mundo entero, estamos desde el embalse del río Cañaralejo en este partido que va 1 a 1. Este es el embalse del río Cañaralejo. Y aquí seguimos con el partido del torneo de Arlesias. Cambio de arquero acá para los amarillos. Gracias. 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 Gracias.